Hola, vaya groqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Largalo que lo peleo, vení, dale. ¡Está ahí fuerte! ¿Cómo estás? A la riña. ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Bueno, yo la verdad que esta semana quisiera inducirme un coma. Hasta el 2027. Con soltar el teléfono y irte de vacaciones es mejor, no necesitas algo que sea. No, pero no puedo soltar el teléfono y irme de vacaciones. Si un coma te despertás en 2027, ¿firmás o no firmás? Sí, sí. Yo quisiera autoinducirme un coma y despertarme en 2027. Rita te dice, mamá, dejé dos para marzo porque me hinché las bolas. Ah, encima le va mal en la escuela. Una buena, pero porque estuviste ausente un montón de tiempo y quizás eso... Por eso le diría a Fede, boludo. ¿Cómo le va mal en la escuela a la nena? Durante mi coma. Pero qué semana esta, ¿no? Sí, sí, una semana... Una semana donde, por algún motivo que desconozco, no me terminó. Yo no tengo esa ansiedad, no tengo ese clima, no sé por qué. No, definemos un poco el clima de campaña. No la veo muy... no la siento muy caliente la campaña. No, supongo que muy distinta la cosa va a ser entre pasos y generales, dependiendo del resultado, ¿no? Sí. Dependiendo mucho del resultado. Es decir, me imagino una campaña, primero obviamente con más clima que ahora, sea como sea, pero con muchísimo más énfasis si Bullrich le gana la paso a la reta que si gana la reta donde el tono de campaña con masa de un lado y la reta del otro sería un tono más monocorde. Igual no te parece que la inconsistencia de las encuestas hacen también que un poco no se pueda diseñar una campaña que todos están esperando el resultado de la paso como la encuesta concreta. ¿En dónde está parado cada uno? No, vos... Para diseñar la campaña. No, la campaña de los dos, o sea, de Juntos por el Cambio y del Oficialismo, es una campaña que vos ya... vos sabés lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que no sabés si lo que estás haciendo está dando resultados. Va a tener resultados. Eso sí lo vas a ver. Pero para ambos, la primera parte de la campaña es una campaña para los rígidos. Para movilizar, para que la gente vaya a votar, para que no se quede en la casa, para cualquiera de los dos espacios. Después sí ya empieza una campaña más micro-targeteada, digamos, si querés. ¿Más micro-targeteada? Claro, después vos... vamos a la cosa... Pero será más micro-targeteada para juntar más grupitos, pero al mismo tiempo tenés que tener un discurso un poco más amplio, el que tuviste. No, cuando digo micro-targeteada vos decís, si... no sé, vamos a un número que es el que maneja en Unión por la Patria, redondemos en 30. Si Massa saca con la suma de Grabois 30, después Massa no puede salir a buscar otros 30. Tiene que salir a buscar otros 2, otros 3, otros 4. A eso me refiero. Es una campaña más de francotirador. De la hormiguita que está lejos. Sí, no es lo mismo aquel que no votó, el que votó a Milley pero puede desear a cambiar el voto, el que votó a uno de los que quedó afuera en la interna de Juntos por el Cambio. Sí, el que votó, exacto, a Schiaretti, a Moreno, a la izquierda, que veremos cómo le va, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que... no, siento, no. Esa persona es un objetivo de, gracias, de los que pasaron las PASO. Es decir, va a ser un objetivo para la Reta Bullrich y va a ser un objetivo para Massa. Dependiendo, obviamente, repito, de cuántos votos saque Grabois. Es decir, no es lo mismo 20-10 que 25-5 que 27-3. Si fuera 30 el número de Unión por la Patria, que digo 30 para ser más fácil, no como un guarismo, sino para que sea más fácil de entender. Ahora, ¿no te parece que todos los votos de Unión por la Patria estén distribuidos como estén distribuidos, seguro se quedan ahí? Yo creo que sí, sí. Así como me parece... No pienso lo mismo, no sé cómo lo ves vos, los votos de Juntos por el Cambio. Me imagino un poco la posibilidad de más dispersión en los votos de Juntos por el Cambio el día posterior. Pero mínima. ¿Sí? Mínima. Es decir, si la Reta le gana a Bullrich, es probable que dos o tres... Dime cómo le vaya a Milley. Porque si a Milley no le va mal, tal vez hay un votante de Bullrich, y no chico, que se va a Milley. Pero eso estoy diciendo, que dos de cada tres, por ejemplo... Perdón, dos de cada diez, tres de cada diez, que votaron a Bullrich se pueden ir a Milley. Pero ese sobregirado que vota a Bullrich, y podría haber votado a Milley, yo creo que no es tan central, está en los márgenes del voto de Bullrich. El voto de Bullrich es un voto más ideológico, donde además, en algún momento votar a Milley era trendy, hoy votar a Milley es marginal. Es de marginal, no es de trendy. Entonces, también hay algo de eso. Ahora, si Milley saca, que es un escenario que con el margen de error de las encuestas, hoy no aparece posible, pero sí aparece... Perdón, hoy no aparece con la mayor de las probabilidades, pero sí aparece posible, es que Massa puede ser el candidato más votado, y de repente el segundo candidato más votado puede ser Milley. Todavía se da ese fenómeno. Así como... Yo hoy decía en el newsletter que es una elección en el que a las once, doce de la noche, el domingo, todos van a decir, y sí. Era lo que iba a pasar. Si Massa es el candidato más votado, y sí. Si Massa saca 23, 24, 25 puntos, y ahora hoy saca 7, y sí. El kirchnerismo, buena parte, se fue a Grabois, y más a la inflación. Si Larreta le gana a Bullrich, y sí, Bullrich se pasó de rosca. Si Bullrich le gana a Larreta, es y sí. Es el rígido que le iba a acompañar, y que las encuestas le anticipaban las encuestas. Hay un solo resultado, que no sería un y sí, que hoy lo decías también en el newsletter, que es un triunfo amplio del oficialismo. Exacto. Ese sí no sería un y sí, ese sería un... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese sería una gran sorpresa. La única sorpresa hoy es esa. Obviamente, después, si Larreta... Si Milen saca 30 puntos, va a ser una sorpresa. Y si saca 5 también, y si la paso junto por el cambio, uno lo dobla al otro, lo duplica, también va a ser perdido. Respecto al universo de posibilidades que estábamos conversando... Lo menos posible es eso. ...son todas, repito, previsibles en tanto y en cuanto cualquier cosa, la que dijimos recién, vamos a decir, y sí. Sí. Ahora... Ayer hablé con una dirigenta, que ayer estaba especialmente sombría, no voy a decir quién, porque bueno, además ayer hubo una subida del dólar que era una presión. Por un lado, que uno dice, y sí, me acordé por el y sí, porque dice, sí, el candidato, además es ministro de Economía, unos días antes de la elección, y sí, es muy fácil hacerte estallar el blue. Y eso que enseguida genera incertidumbre, inestabilidad, viste, que las corridas son como una cosa que... La pregunta es, si después de... No sé cómo está hoy el mercado. Estaba parecido ayer, no, no. Igual les quiero plantear una cosa, porque la economía... ¿Con quién lo hablaba esto? Pero bueno, esta dirigente estaba especialmente abatida. Mira, era una persona importantísima. Mira, los... Hay dos cosas. Cuando se va Guzmán, el dólar, si uno... Tire todo, perdón. Un trato vamos a necesitar. Al precio del dólar con el que se fue Guzmán, hoy el dólar, el blue o el financiero, debería estar a 6.80. Es decir, es un dólar... Se fue atrasando el dólar. Es un dólar que no llegó al equilibrio, entre comillas, o al precio en el que estaba cuando se había ido Guzmán. Pero bueno, la nominalidad te mata. Que vos veas que está casi a 600, genera... Más que el número la suba persistente, ¿no? Como esta corridita, minis corriditas y tal. Ahora, también hay otro punto que es el... Gracias, otra vez. El votante de masa, o el potencial votante de masa. Ve que la economía es un bardo. Sí. Que para mí está la gran duda de lo que yo llamaba la posibilidad de un cisne negro. Ajá. Y dice, ¿esto es culpa de masa y entonces no lo voto a masa? Sí. ¿O es costo hundido? Y dice, mirá, la diferencia en mi poder adquisitivo, no en la inflación del dólar, con Guzmán, con Batakis o con masa es la misma, y yo, esa situación que a mí me mortifica, no se la facturo especialmente a masa, se la factura del gobierno. Colectiviza. Exacto. Exacto. Y entonces masa lo que es, es el que está ahí, y es el candidato que va a votar todo el rígido del frente de todos. Además, masa lo que tiene que lograr también es un discurso de, como de ruptura para un sector, de lo que viene siendo el gobierno. Bueno, en realidad para todos. Sí. Porque vos tenés al que quiere un cambio y que lo vea masa como un cambio, o al que le decís, no, los que están ahora no. Amasa como una continuidad de este gobierno, porque es parte de este gobierno. Pero también se puede presentar como un cambio. Sí, de hecho, si te fijás, prácticamente Alberto y Cristina desaparecieron de la campaña. Es decir, el presidente hizo unas stories de preguntas y respuestas en Instagram, pero hasta eso, y Cristina, hasta el tuit en el que le respondió a Macri sobre la presencia del Fondo Monetario, había estado en silencio. Bueno, a mí hay algo de este escenario que me parece especialmente interesante, que es cómo se va a procesar, si a Grabois le va más o menos bien, más o menos bien, me refiero a más de 5 puntos, por ejemplo, entre 5, 6, 5, 7 puntos, en la convivencia Grabois-Cámpora, si masa pierde, o si masa gana. Si masa pierde, ¿qué? ¿Candidato más votado decís? No, no, si masa pierde, la elección, gana junto con el cambio de elección general. Está pensando en Miladero. Claro, porque hoy Grabois podría perfectamente decir, quien representa la cosa más revulsiva y más rupturista del kirchnerismo, dejó de ser la cámpora. De hecho, Grabois habla siempre de los trajes y las corbatas, que son los funcionarios que, en teoría, caminaron a la par, no juntos, pero a la par durante muchos años, y hoy han sido funcionarios. Es un discurso parecido al del fit, conceptualmente. Solano lo tiene en un spot. Si Grabois saca 5, 7 puntos, no veo por qué él no querría decir, bueno, ahora el que conduce una parte de ese electorado soy yo, con mi propia gestión de intereses de mi base electoral, porque lo que representaba ante la cámpora, hoy no lo representa más porque está con masa. Creo que es una conversación que Grabois la puede llegar a creer posible, ir a disputarle, aunque sea tímidamente eso, a la cámpora. Si alguien de la cámpora está escuchando dirá, pero nosotros le permitimos la boleta y la paso. Sí, como le permitiste a Alberto Fernández, como le permitiste a Bocio, como le permitiste a tanta gente que después no te respondió. Y ahí me parece que se abre un interrogante. Después, sobre las cuestiones que no están mirándose con detalle, después si quieren podemos hablar más del trazo grueso. Después hay otro aspecto que a mí me parece interesante si llega a ganar la paso Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta pagó costos importantes en materia de imagen cuando decide hacer las concurrentes en la ciudad y cuando hace el acuerdo fallido con el gringo Schiaretti. Si Larreta pierde la paso, eso habrá sido, o esas dos secuencias, habrán sido parte de los motivos de la derrota. Ahora, si Larreta gana, él hizo una inversión en el costo que pagó, porque si él gana después de esos dos episodios, nadie va a poder decir, alguna gente lo podrá decir, pero no sería igual de verosímil, que Larreta es el delfín de Macri y que Larreta es alguien que le debe al expresidente su llegada al poder ejecutivo, porque nadie puede desconocer la pelea que hubo en estos tres meses entre el jefe de gobierno y el expresidente. Ahí hay dos cuestiones donde digo, Larreta pagó un costo o invirtió en liderazgo, en liderazgo futuro. Todo esto obviamente depende si gana la elección, la elección interna, la paso, de piso. Si pierde, pagó, si gana, invirtió. Exactamente. ¿Qué más? No, mucho más. Hay algo interesante ahí que es que hay cierta coincidencia en la incertidumbre en ambos espacios, ¿no? Alguien me decía, yo consigné ahí un diálogo con alguien que me decía, me daba los números, ¿no? Y le digo, bueno, los mismos números tenían todas las encuestas en 2019 y terminó perdiendo el oficialismo por 14 puntos. Y esta persona me decía, yo los números del 19 los tenía así, los tenía por 10. Bueno, creer o reventar, digamos, no lo sabemos. No tendría mucho sentido. Este que te dice, yo tengo la aposta, lo que te está diciendo. ¿Y cuál es la aposta que tiene ahora? Era un oficialismo arriba de 30, entre 30 y 33, y una oposición entre 33 y 36. Pero para él puede haber 3 o 6 puntos de diferencia. Ah, puede haber 3. O 6. O 8, 9. Exacto. Eso es lo interesante, que el margen de error... 3 puntos sería ideal. Hoy da una situación que podría ser hasta casi de paridad, que yo no veo. O sea, 33-31, 33-32, 34-32, o una situación casi remontable de 8 o 9 puntos. Digo, es bien distinto lo que hoy te ofrece el margen de error en las elecciones. Además, de verdad, después del desprestigio de las encuestas, sentimos que estamos volando sin instrumentos. Exactamente. Por lo que tu amigo te diga, yo ya sabía lo que iba a pasar en el 2019, como sea. La sensación es, vamos a ver qué pasa. Y le preguntaba a alguien de Juntos por el Cambio, que veía este escenario. Ese mismo escenario, el mismo escenario. Lo vea Juntos por el Cambio un poquitito más arriba de lo que lo ven en Unión por la Patria, pero es un escenario parecido. Perdón, también es muy diferente un escenario de diferencia de 7 puntos, 8 puntos, con Juntos por el Cambio arañando los 40 o no. Pasa que una diferencia de 7-8 puntos sin Juntos por el Cambio arañando los 40 es masa en 20. Claro, claro. Y eso es una situación mucho más difícil para el gobierno. Que no descarto que ocurra. Ahí quiero decir, de darse ese escenario, el peronismo tendría otros problemas que la diferencia, digamos. Y le preguntaba esto a alguien de Juntos por el Cambio, y le digo, pero decime una cosa, ¿por qué el gobierno mantendría entre 30 y 33 puntos con estos números de inflación, con lo cambiario, con el salario en dólares, etcétera, etcétera? Le digo, ¿no perdió votos? Y me dice, ¿cómo no perdió votos? Me dice, sacó 48 hace 4 años. Perdió casi 20 puntos de votos. Me dice, es una barbaridad lo que perdió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo logramos capitalizar nosotros? Me decía esta persona, que es una persona muy importante en la campaña de la RETA. Porque junto por el Cambio, también está en el mismo número. O sea, está estancado en un mismo número. Está en ese famoso 33-34, que otra vez, el margen de error, 35, que el margen de error, puede ser casi 40, digamos. El tema de esta elección, por eso yo digo que la amplitud, uso el término de amplitud térmica, es que es, desde más al candidato más votado, hasta juntos por el cambio, al filo de ganar en primera vuelta, con un Millet abajo de 16-17 puntos, hasta un Millet en 23-24, como o el candidato más votado, o el segundo candidato más votado, puede pasar literalmente cualquier cosa. Por eso hoy, el que anticipa algo, es timba. No es análisis, no es info. Porque gente que tiene inversión en Focus, en Qualys y en Quantity, de 500 mil dólares semanales, y que trabaja de leer eso, hoy no puede anticipar ningún resultado. Imagínense si lo va a poder anticipar un periodista. ¿No? Con las limitaciones que sabemos que... Sí, que tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece, y perdón, y sin predictores claros, porque en la elección de Macri, o sea, Macri y Alberto, había un predictor claro, que era la bronca y el descontento con el gobierno. Pero en este caso, lo que se da un fenómeno más parecido a 2015 que a 2019, que es, la bronca con el gobierno, pero el miedo al que viene. Y la diferencia de este Juntos por el Cambio, con el Juntos por el Cambio del 2015, es que este Juntos por el Cambio te promete ajuste. Sí. A diferencia del 2015, que te prometía los globitos de colores, Balcarce... Y ni hablar que... Balcarce era el perrito. En las anteriores, tanto 2015 como 2019, tenías como dos propuestas claras. Estaba más polarizado. Además estaba más polarizado. Era un poco más, es este o este. Exacto. Ahora, el factor Milley, viene a traer una tercera cosa, que le agrega un factor más de incertidumbre también. Porque es este o este. Exactamente. De hecho, Milley sigue siendo un interrogante. Sí. Yo no tengo tan claro que Milley esté abajo de 20 puntos. Sobre todo porque hablaba ayer con... Lo puedo contar porque no hable yo. Un empresario me dijo, hablé con Cornejo ayer, un empresario del mundo, de la industria de servicios, digamos, y me dice que Cornejo, ya gobernador, bueno, le planteó que estaba mucho mejor Bullrich, pero Milley cabeza a cabeza. Que podría ganar Milley, la provincia, Milley como candidato a presidente. En Mendoza. En Mendoza. Entonces, el electorado de Mendoza es un electorado parecido al de Córdoba, parecido al de Entre Ríos, parecido al de Santa Fe. Sí. Con muchos votos. Claro, pero una... El de la Ciudad de Buenos Aires. Pero con una financiación y un fenotipo de votante particular, además de que son muchos votos. Que vota parecido, pero además es definitorio. Sí, Mendoza. Yo creo que... Y perdón. Así como digo, como el conurbano también lo es. Sí, todas esas juntas. Sí. De hecho... La franja centro del país. Están así que la reta hoy apuesta a descontarle a Bullrich en Provincia de Buenos Aires los votos que muy seguramente Bullrich lo va... Con los votos que muy seguramente Bullrich lo va a aventajar en Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente esos tres días. Sí. ¿Qué sabes de la campaña de Unión por la Patria? Si hubo acaso coordinación, si existe un plan de acá hasta el viernes, dónde están buscando los votos, qué es lo que habría que hacer. No, fundamentalmente lo que se está centrando... Ayer me hablaba con un intendente que me decía los últimos diez días, la última semana empezamos a notar una movilización distinta en la militancia que no notábamos antes. Muchísima apatía y lo que entra, me decía este intendente, por lo menos del primer cordón, me decía entra... El 2001 no entra. No. No impacta. Macri sí. Porque es una experiencia muy fresca. Y Bullrich prometiendo más fondo monetario, más ajuste, más violencia... Da miedo. Exactamente. Empezó a generar temor. Por eso yo digo que además del componente bronca con el oficialismo y un componente de miedo con la oposición. Y hay que ver con eso después quién gana, ¿no? Exacto. Pero ojo, ojo. El miedo es más fuerte. Esto solo para la paso y para movilizar a la tropa propia. El peronismo ni siquiera está hablando de ir a pescar en la pecera ajena. Acá está diciendo tenemos que tratar de garantizar nuestros 30 puntos y después si a partir de ahí podemos crecer un poco, eso va a ser necesario para de cara a la primera vuelta, pero la paso mostrar eso. Exacto. Además vas a tener una brújula más clara. Ahora, yo te digo, si el Frente de Todos, el Unión por la Paz está más cerca de 30 y gana la Reta La Paz y Juntos por el Campe está más cerca de 40, yo creo que eso es jaquemate. No veo muchísimas más posibilidades donde el gobierno no le puede descontar. O sea, para vos es claro que es mejor polarizar con Bullrich que al gobierno le conviene que gane Bullrich. Yo creo que esas alquimias. Y pero vos me estás diciendo si gana la Reta y gana cerca de 40 en la Espacio Juntos por el Cambio es jaquemate. Claro, porque... ¿Por qué no me decís lo mismo con Bullrich? Porque para mí es una incógnita absoluta a dónde irían los votos de mi ley. Entonces, para mí a Bullrich se le van directo. Bueno. Más que a la Reta. Me imagino mucho más al votante de mi ley si tiene que poner el voto útil en algún momento votándola a Bullrich que a la Reta que me imagino que lo deben hasta despreciar. Claro, pero... Igual hubo una tensión muy fuerte entre Bullrich y mi ley en las últimas semanas. Se vienen peleando muy fuertes. Pero eso es más de superestructura. Pero el voto de mi ley es un voto menos ideológico y más de bronca. Claro. Y hay un punto en el que si no lo acompaña a la Reta... A ver, hay como varios perfiles del voto de mi ley, digamos. Hay un perfil que es el que por ahí es más conocido que es el perfil del libertario de redes sociales para decirlo rápido. El incel, un joven blanco ese libertario de redes sociales hay como un aroma cuando... Pero porque por esta lógica más latoniana de que Marra era masista y que Asieles era masista y mi ley tiene candidatos masistas que se cree que ese votante migraría a masa de no estar Bullrich en la vuelta. Yo eso... Primero, quiero abrir un interrogante sobre eso. Lo tengo claro en lo más mínimo. En lo más mínimo. Segundo... Masa sí tiene herramientas para convocar al desencantado sobre todo en un Apaso y en un Balotage que no tiene o no tendría Bullrich alguien con digamos una una génesis distinta a la de Masa. Un kirchnerista o el propio Grabois. De hecho, yo creo que los votantes kirchneristas más duros si Grabois saca cuatro o cinco puntos tienen que adoptar rápidamente la orfandad inmediatamente después de las Paso porque Masa va a tener que ir a buscar a otro votante. Es como una carrera de postas. Yo llego a los treinta y después no voy a arrastrar estos treinta. Ahora tengo que ir a buscar a los otros diez. No, claro. Vos de Masa en esa instancia no podés esperar un discurso cuca. En lo más mínimo. No podés esperar para exagerar la promesa de la ley de medios. En lo más mínimo. No tenés que esperar eso, tenés que esperar todo lo contrario te diría, ¿no? Un discurso más entre comillas de centro si querés. Sí, sí, sí. ¿Por qué creo que se netea un poco Bullrich la reta? Porque hay mucha gente de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo los tengo identificados con nombres fenotipos de personas pero no los voy a mencionar que probablemente voten a la reta porque no quieren votar al gobierno pero que Bullrich les parece un límite un límite muy claro entonces capaz que lo que Bullrich gana con Milley lo pierde si son 5 o 6 puntos lo pierde con ese voto de centro que o elige a Masa por temor a Bullrich entonces a mí lo que me parece que es un caso parecido al de Puyaro el de la reta que es que tiene un techo más alto que el que puede tener Bullrich aunque Bullrich pueda llegar a que yo eso insisto voy a repetir a lo que vengo diciendo hace meses mi marco teórico no lo no lo avala que es que lo atropelle a la reta electoralmente en la interna yo ese escenario no lo veo no lo veo las encuestas muchas dicen que sí quiero aclararlo eso en materia de información mi análisis mi marco teórico no me dice que la argentina elija mayoritariamente en esa paso alguien que promete lo que promete Bullrich te parecería raro porque vos pensá que a todo o nada ahora el argentino la argentina viene también de tantos años de sobresaltos padecimientos dolores crisis estrés que andás a ver cómo se va a expresar con su voto no por eso mi marco teórico los marcos teóricos están hechos para volar por el aire perfectamente mi marco teórico pero yo vengo pensando un poco eso también cómo se va a expresar la verdad que se puede expresar de la peor manera y igual mi cuota de optimismo tiene que ver con que al mismo tiempo así como creo que el argentino puede expresar con su voto cualquier cosa cuando está enojado la defensa de los derechos ya es otra cosa yo creo que esa gimnasia existe en el pueblo argentino y que digamos gane quien gane si elegimos un mal presidente o una mala presidenta bueno después si vienen por los derechos se la van a tener que ver con el pueblo argentino que no es fácil mira no es dócil hay algo yo voy y vengo con esa definición vos sabés yo creo que no yo voy y vengo porque a veces pienso eso ha sido pueblo manso si la verdad que creo que no y si bien viene cambiando también la configuración social porque sigue diciendo tenemos sindicatos fuertes lo cual también es cierto hay cosas que también se fueron reconfigurando pero el 2019 para no irnos lejos cuando fue la reforma previsional que se les armó el 17 2017 que se le armó flor de quilombo a Macri con eso que intentaron hacer reprimieron entre Bullrich y Larreta actuales candidatos a presidente la represión se les recontra demandó y además se quedaron como bastante aturdidos y atontados para seguir gobernando de hecho el propio Macri si si lo dijo dice el 2019 para nosotros fue un antes y un después después no supieron bien cómo llevar adelante los planes y te no es fácil afrontar una revuelta manifestaciones y lo que fuera y que todo eso se te desbande porque aparte se te desbanda la represión nunca es fácil está bien pero ojo pasa otra cosa distinta que es la campaña y la gestión nosotros estamos hablando de la campaña no por eso yo te yo me adelanté y te dije el pueblo argentino puede elegir mal un presidente pero creo que puede defenderse bien después a la hora de que el mal presidente trate de hacer cualquier cosa que son las promesas de Bullrich porque venimos hablando un poco del temor que nos genera pero también es cierto y eso lo vimos durante 2016 sobre todo la idea de que hay mucha gente que compra el discurso de bueno lo que tenemos que hacer es sufrir y tenemos que bancarnos todo esto y ahora ese discurso está reforzado porque es verdad que no hay más globo de colores sí pero eso está bien hasta que te toca claro viste ahora dices sí sí está bien hay que ajustar porque hay que ordenar cuando te empiezan a ajustar y te duele el bolsillo ahí ya te olvidaste que había que hacerlo vos en tu luneter pones lo de los subsidios que es gracioso la gente le pregunta hay que recortar los subsidios sí sí te va a subir la luz la cuenta de la luz ah no eso no como que hay un poco también pero es lógico pensás que querés mano dura hasta que te llegue a vos sí la mano dura en general bueno mira para mí el caso es yo no creo que sea un tema ideológico yo creo que es un tema de resultados si el gobierno logra gana Bullrich si Bullrich logra vamos al escenario que son los principales problemas de los argentinos reducir la inseguridad para decirlo rápido estabilizar la macro es decir estabilizar la cuestión inflacionaria y hacer crecer el salario algo que son dos cosas que hoy me cuestan ver cómo se hacen juntas pero supongamos que ocurre eso Bullrich para mí le puede ir pegando con una tonfa a ella misma gente en la calle y nadie le va a decir absolutamente nada porque es el ejemplo Bukele qué pasó con Bukele que lo dice la titular de la Timbarómetro en una entrevista que le hizo el lunes Juan Elman y que yo cito bien en el newsletter Bukele le dio al Salvador una gimnasia interesante no sé si está Fede pues no quiero que me deje mentir si está dando vuelta le pediría que se apersone además es que Fede es un bukelista sí sí pero lo que digo es los organismos de derechos humanos vamos a un caso emblemático El Faro un medio del Salvador sí prestigioso que muy vinculado a la idea de la política de derechos humanos empieza a criticar duramente a Bukele durante el primer año vení flaco empieza a criticar a Bukele muy fuerte durante el primer año la represión las cárceles la reforma de la corte digamos de allá etcétera 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 cuando explota la situación no me dejes mentir de de la popularidad de Bukele por fuera muy por fuera de la frontera de El Salvador entre otras cosas cuando El Faro hace un editorial diciendo funcionó si la política que nosotros impugnábamos de represión de falta de Estado de Derecho de una situación pre-dictatorial etcétera avasallamiento de las garantías funcionó las maras están presas habrá un montón de gente que está presa equivocadamente pero acá se redujo dramáticamente los indicadores de inseguridad que nosotros teníamos lo que dijo vos Fede Contáquez primero tomó otras políticas antes de la represión a las bandas que era mejorar el salario las jubilaciones en paralelo o en paralelo fue eso si bueno es verdad que primero ganó las elecciones después ganó una elección legislativa clave porque le permitió cambios en el congreso cuando tuvo la mayoría absoluta y después si hizo todo medio junto pasa en el medio estuvo la pandemia ahí tomó ciertas medidas de cuidado cuando decíamos que Bukele no sé no sé que venía todo esto perdón a que Bukele no era exactamente el ejemplo de los gobiernos ultraderecha es que durante la pandemia fue muy pro cuarentena pro cuidado pro subsidio y la salida de la pandemia y si es donde implementa ya más fuerte las medidas de seguridad y lo que se llama régimen de excepción que es fuerte porque levanta encarceló ¿cuántos miles? 72 mil personas se calcula un país muy chiquito o sea una porción de la población sí dicen que después de Estados Unidos es el país ahora con porcentaje de encarcelamiento más grande del mundo pero sí pero es verdad lo que dice Iván también cuando insisto no sé que venía la discusión porque afuera hay un delay de 30 segundos te lo digo rápido que es la represión no la represión indiscriminada pero digo represión en términos de la fuerza de seguridad mientras no maten yo creo que con resultados económicos económicos es baja de inflación y suba de salario la sociedad argentina lo tolera la sociedad argentina perdón no la sociedad argentina no porque uno que está acá no lo toleraría y forma parte de la sociedad argentina la parte mayoritaria de la sociedad argentina se bancaría unos palazos por estabilidad macroeconómica y por suba de salarios claro yo ahí lo que diría con el Bukele que está todo el chiste de los usos de Bukele hay un candidato muy minoritario acá que lo usa casi a los Bukele en los afiches en los afiches en los afiches pero bueno no tiene mucha relevancia política pero todo lo que decían sí de que circula no es que Bukele no es un represor no es que hay una protesta y pega lo que hizo fue pensar el conflicto con las maras como una guerra entonces los tratan en términos de eso hay una guerra de territorial es un caso muy especial vos te podías pensarlo en Rosario en Rosario puede ser lo que más se parece porque hay una disputa del monopolio de la violencia sobre el territorio no sé si tanto quiero decir no pero se parece más digo en todo caso para pensarlo no lo puedes pensar en términos de protesta social de la represión sobre la protesta social lo de Bukele lo de Bukele no en ese sentido porque estaba enfrentando un aparato militar como son las maras o cuasi militar sí organización sí igual está bien perdón hago un alto esto es como cuando vos me decías Estados Unidos puso un impuesto a los ricos está bien no lo podés no podés exportar la situación de la economía estadounidense con la Argentina uno busca ejemplos para explicar más o menos aproximadamente qué fenómenos se dieron en sociedades incluso ni siquiera en las sociedades yo ubicás el faro el medio El Salvador que era un medio al que además Bukele lo eligió como rival por esta izquierda soft de derechos humanos y tal mientras las pandillas tomaban digamos la calle para decirlo rápido en El Salvador lo digo desde ahí y que ellos mismos el faro hace un editorial diciendo funcionó lo que hizo Bukele funcionó porque tienen un problema muy identificable y grave de verdad yo no estoy diciendo Bullrich va a encarcelar a diestra y siniestra y eso va a tener abaldigo viste como dice Xi Jinping el socialismo con particularidades chinas bueno lo que sea eso con particularidades locales el bukelismo con particularidades argentinas bueno habría que ver si es verdad que con el caso del Salvador en realidad hay muchos casos donde lo que vos decís funciona quiero decir en cualquier país vos podés decir una previsión importante que acomoda lo económico entre mil comillas eso siempre le da margen a los gobiernos lo vimos acá en Argentina el primer menemismo hizo hay una lectura muy mala del menemismo que dice los primeros años fueron buenos y después se equivocó es una pelota en realidad lo que pasó el menemismo hizo dos cosas al mismo tiempo rápido acomoda rápido los primeros meses fueron un caos después de eso acomoda la economía y empieza a generar despidos en el estado en el mismo momento yo tenía un profesor de economía profesor de economía decía la sociedad argentina se banca hasta un tercio afuera ahora mientras los dos tercios que están adentro consuman y eso fue así el menemismo fue eso durante cuatro años cinco después el problema es que los que estaban adentro ya tampoco estaban consumiendo mucho y los que estaban afuera empezaron a decir che loco no puedo morfar ahí se desestabilizó pero es verdad que vos acomodás lo económico y te permite en ese momento menem en esos primeros años hizo todas hizo una corte suprema si querés no tenía la onda represiva exactamente pero tenía un montón de licencias políticas que le dio la sociedad porque por el uno a uno y lo que está diciendo Bullrich además es que para acomodar lo económico ella va a tener que pegar unos palos eso es raro esa no la vi que la represión a acomodar el económico no sé no encuentro muchos ejemplos de eso pero entendés que la promesa es un poco esa si es por eso digo que ella fue migrando su discurso dijo algo en esta radio no 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 por por novedad sino porque condensó algo que me pareció interesante nada como condensación del concepto que es algo que dijo María en el programa de Gaby y de Gaby de Leandro y de Flor que es no hay falta de represión en Argentina no es que es un problema que tenés que solucionar reprimir más no hay demanda de bueno yo hago esto y soluciono esto porque además es bastante interesante que tampoco es la propuesta económica del equipo económico por ejemplo de la fundación mediterránea la fundación mediterránea tiene melconian concretamente tiene una visión hay que ver si la política valida pero que no es la de hay que terminar con los sindicatos y terminar con los derechos de los trabajadores y tal es más ven ven versus los movimientos sociales a los sindicatos como aliados eventualmente plantean que no hay que hacer una reforma laboral sino modificaciones por convenio a través del convenio lo que pasa es que a fin de cuentas una modificación por convenio te puede quitar derechos como te puede quitar una reforma laboral general no significa nada en el aire de hecho SICA cuando salió fue a hablar de la ultraactividad etc y Sebastián García de Luca en una declaración que pasó prácticamente desapercibida es el principal armador de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires hombre de Emilio Monzó dijo algo fue más allá fue más allá fue contra los convenios colectivos no contra la ultraactividad de los convenios entonces ¿a qué voy con esto? no me acuerdo ya ni siquiera de dónde venía la conversación pero es que Bullrich eventualmente como presidente como presidenta si le da prioridad parece viste que uno lo dice y es fácil de hacer eso sí es complicadísimo pero ese plan de estabilización yo no creo que con inflación controlada y sin demasiada pérdida de poder adquisitivo el tema represivo sea una agenda muy impugnada a menos a menos que resuelva no no a menos que pase como Costegui Santillán digamos a menos que pase como en fin todas las situaciones donde las represiones terminan de muerte porque yo sí ahí sí creo que ese es un límite para asociar a Argentina ojalá lo siga haciendo el quiebre de la muerte es algo que creo yo ojalá lo siga haciendo yo te digo una cosa que yo veo perdón la muerte cuando es muy clara porque alguno estará pensando del otro lado en Rafael Nahuel exactamente bueno pero por qué porque aparte Rafael Nahuel es un muerto directamente vinculado con Bullrich y voy a ser buena donde además Bullrich ahí lo que tiene lo que tuvo en el sur y lo que tiene todavía es puro relato o sea ahí hay un enemigo absoluto de esto también habló María O'Donnell dice no tenemos un problema Mapuche Mapuche no es verdad eso yo soy Bariloche lo veo de cerca no existe el problema Mapuche y sin embargo incluso los vecinos de Bariloche que son los vecinos de mi mamá y ahí va un asado el 100% de la gente vota Bullrich y la vota convencido de que tienen un problema Mapuche y mirá que viven ahí sabes que pensando los comparativos con América Latina hay una cosa además que es distinta acá que hay que ver qué pasa que la tiene un poco difícil la mano dura o la represión constante como política habría que ver hasta ahora nunca en Argentina se pudo instalar ni siquiera Macri fue un represor que todos los días atacaba palo pero es que las protestas acá son organizadas y pacíficas eso no es parece natural eso no es así en todos lados en muchos lugares en la Francia se juntan dietas rompen todo en muchos lugares de América Latina también son más violentas porque hay menos vínculo lo hablamos nosotros entre lo social y lo político cuando eso está completamente quebrado también las manifestaciones son más agitadas ojo ojo que hubo episodio el episodio que arranca después se desata una represión brutal pero arranca con las famosas desconozco el peso si es ese pero lo que el macrismo habla de las 14 toneladas de piedra y después hubo otra movilización que también le llovieron piedras al despacho de la vicepresidenta es decir no está tan estás como un poquito yo te estoy hablando de situaciones donde hay policías muertos en manifestaciones donde no hay control en absoluto por parte de los propios organizadores de las marchas acá hay organizaciones sindicatos partidos políticos es más difícil que eso se desbande yo digo solamente que eso complica un poco más pero la represión siempre se monta sobre algún hecho más confuso nada es un elemento pero bueno volviendo al punto a mí no me da la sensación que Argentina esté en esa cruzada es decir entre alguien que te promete no me acuerdo creo que era cita roca la reta y lo resignifica con paz y y orden creo que es y alguien que es a todo o nada la para mí lo más elocuente de que Bullrich se pasó dos pueblos con el spot de a todo o nada no sé si lo acuerdan que está el del mortero ella promete una guerra ahí para decirlo rápido de ahí para adelante se abro muchas comillas se moderó es decir nunca fue más el tono de la campaña ese spot que prometía violencia hasta mirá y se modero porque si lo escuchás ayer también se modero ayer fue un discurso el de Millet el de Millet ayer fue un discurso a los que estábamos acostumbrados muy moderados escuché la última parte no habló de potallar el banco central no habló de dolarización hace que alguien le dijo estos temas no pegaron no hable más de esto dijo a los periodistas roñosos que no se importa y le dedicó todos lo más polémico fue a los periodistas roñosos el discurso que se lo se lo dedicó a los perros mira el hay dos cosas que andan muy mal en Millet en términos de valoración social que es en realidad dolarización está más disputada pero sobre todo el tema aportación de armas entonces también viste es como yo contaba lo de la consultora y citaba otros otros estudios que son insuficientes todos estos estudios porque vos le decís a alguien para vos el estado gasta mucho sí bueno en qué debería ajustar bueno en planes sociales y en empleo público perfecto pero mirá que la mayor guita destinada es pensiones jubilaciones y subsidios para vos habría que recortar jubilaciones no subsidios sí subsidios sí pero mirá que te aumenta la tarifa ah no entonces no entonces toda esa secuencia y perdón y alta valoración de la educación y salud pública entonces toda esa secuencia incluso aerolíneas argentinas incluso aerolíneas argentinas pensamos que no tanto con 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 por lo menos el estudio que vi yo sobre 3500 3500 casos con pública pero eficiente pero no dicen privada hay un 60 y pico de personas de los cuales casi el 40 dice pública pero eficiente y el otro 20 dice pública sin hacer hincapié sobre la eficiencia pero los que dicen privada son el 15% digamos una cosa por el estilo entonces para mí lo que hay es una demanda absoluta de resolverme los problemas es como si cuando hay tanto barullo si vos tuvieras digamos que en río revuelto meter la mano y sacar algo yo creo que sacas esa demanda porque claro pero es una es genérica pero no es ideológica es decir si por eso yo insisto con dos cosas que es si mañana masa asume así como te digo lo de Bullrich si ganara Grabois y hace lo mismo estabiliza sube el salario etcétera le podés cambiar el nombre a República Bolivariana de la Argentina que no no veo que haya un gran problema el ejemplo hay un ejemplo muy claro a nivel local te lo discuto ¿sabes por qué te lo discuto? pero pará te doy un ejemplo local Avellaneda Avellaneda hay una altísima valoración por el intendente si el intendente le puso creo que Ferraresi le puso una plaza creo que Nicolás Maduro hizo una concentración un sábado una marcha en la calle principal de Avellaneda en apoyo al gobierno de Venezuela eso el pago chico vos podés no enterarte que pasa eso en la ciudad pero Avellaneda sabe que pasa eso tipo gana y gana ¿por qué? ¿qué te dice? limpieza, seguridad alumbrado etcétera 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 para mí hay un te lo discuto ojalá fuera tan racional en el 2015 Cristina pierde con el país desendeudado más o menos ordenadito la gente tenía platita en el bolsillo había trabajo la inflación estaba pero se había sofisticado la demanda y el kinerismo no la supo tomar se había sofisticado la demanda y también tenías a todos los medios de comunicación dándole, dándole, dándole dándole, dándole, dándole sobre todo con el discurso de corrupción que la verdad que es un discurso bastante vacío donde vos podés inventar no inventar no importa vos podés inventar desde Antonini Wilson la valija los cuadernos todo y con eso vos le ganaron con eso yo no creo que ese haya sido el principal punto de derrota del kirchnerismo ¿por qué pensás que el kirchnerismo entonces perdió en 2015? la macro estaba ordenada la macro era un desastre la macro era un desastre comparala con hoy Iván bueno en el medio tuviste una pandemia 20.000 palos de cosas no no para mí de hecho era tan desastre la macro sobre todo por el tema de energía que por eso llegan Kicillof y el equipo de Kicillof si la macro hubiera estado ordenada hubiera seguido quienes llevaban esa macro adelante para la gente la vida no estaba tan desordenada yo creo que lo que había era una y me acuerdo que eso estuvo medido una tensión eso sí puede ser producto de la pero también porque acuérdate algo Cristina inauguraba un bache inauguraba tapar un bache por cadena nacional eso aunque parezca mentira y la falta de autocrítica y etcétera etcétera eso sí percudió en mucho votante que arrancó el 2013 abajo del agua y arrancó el 2015 con una pyme de 25 empleados por decirte estoy haciendo un hombre de paja ¿no? sí de hecho alguien me decía a mí que laburaba con Macri en ese momento y sigue laburando ahora dice el país kirchnerista que proponía Cristina le cerraba al 80% de los argentinos ese modelo lo que decía él yo desconozco si esto es así o no es con dos pedidos de disculpas y una autocrítica esa famosa demanda que se le pedía al y con los resultados ¿no? no una cosa escindida de la otra Cristina destapaba esa olla a presión que era porque acordate además que era pelea con Clarín pelea con los holdouts pelea con Techin pelea con Moyano también hay algo de hasta con Scioli pelea con Scioli hasta el balotage ahí había algo que hoy los problemas son mucho más claros muchísimo más claros pero además lo que pasaba en 2015 que yo veo un escenario parecido al 2015 respecto a la situación electoral por lo que hablo con intendente de la primera por algunos resultados a nivel general es que en frente esto es una activo para el peronismo hoy vos no tenías alguien que te prometía ajuste sino que te prometía decir voy a hacer lo que ellos hicieron bien lo voy a mantener y lo que hicieron mal lo voy a mejorar hoy cualquiera te dice cualquier dirigente de la oposición te dice más menos devaluación ajuste fiscal etcétera 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 y ahí a mí sí me parece ahí que hay una diferencia muy clara donde el condimento del temor que está ahora no estaba ni en 2015 ni en 2019 porque y cierro con esto porque en 2015 el gobierno hizo una campaña del miedo a mi juicio muy efectiva pero era todo expectativa Macri casi empata Scioli pero es verdad que Macri todavía no había demostrado gobernar mal exactamente era todo una ilusión exactamente qué pensás que va a pasar ahora con las PASO ponerle que el resultado sea más o menos el esperar en el sentido que al gobierno le vaya mal en términos comparativos a la oposición mejor pero sin que ninguno sin que sea un game over claro como vos planteabas antes va a cambiar no debería cambiar no habría que esperar que la oposición cambie o sea te lo digo de otra manera está ese discurso de la oposición tan bueno hay que ajustar hay que romper todo no tiene un condimento una parte que es que el gobierno efectivamente este llegue de la manera que ellos quieren o sea con una devaluación con más crisis y cuando eso si no ocurre modere mucho el discurso porque a mí también me llama la atención que vayan a una general a un balotaje si querés a decir che gano yo y vos te quedas sin laburo a vos te saco no sé qué es raro totalmente es decir es una pregunta así como más por eso digo que van a terminar confluyendo acá así como masa tiene un discurso digamos todo lo duro que puede ser masa es lo que lo está haciendo ahora y ese discurso se va a ir moderando conforme hay que ver el resultado de las pasos pero si se da más o menos el escenario que decía Fede se va a ir moderando el de la reta seguro va a ser ese corrimiento incluso la reta se va a sentir mucho más siento que tanto la reta como masa su mayor comodidad viene a partir entre el 14 de agosto y el 22 de octubre que es donde más cómodos se van a sentir para hacer campañas siendo sí mismos claro si la reta llega a ganar van a pasar más ellos mismos si la reta llega a ganar a paso ahora van a ser más ellos mismos pero al mismo tiempo va a ser más difícil diferenciarse del de al lado del contrincante y la reta va a decir más a Cristina Kirchner y más a ir a la reta a Macri sí bueno está bien va a ocurrir mucho por ese lado van a tener que definirse en función del y el programa económico porque la reta tiene una idea de convivencia política distinta a la de Bullrich distinta y lo ha demostrado incluso pero yo no sé si tiene una idea económica la pregunta bien va a ser económica muy distinta a la de Bullrich de hecho si me preguntás a mí hay gente en Juntos por el Cambio que se enoja cuando digo esto gane Bullrich o gane la reta el ministro es Melconian y ese programa financiado por laboratorios y por bancos que es la Fundación Mediterránea lo digo no valorativamente sino descriptivamente a mí igual sí me parece que nosotros naturalizamos hoy la cunsa es número opuesto y la espina es número opuesto yo creo que los números opuestos no terminan siendo porque aparte no lo anunció ahora pero tienen que poner la jeta en campaña y después no lo anunció no se van a quedar sin nada se quedaron el Banco Central yo me estoy equivocando y no sería Melconian lo que digo es también naturalizamos un poco a mí me parece un tema para conversar una vez que esté más claro el tema electoral y cuando si efectivamente llega a ser Melconian el candidato que es que Melconian lo dice yo estoy el ministro perdón yo estoy preparando un plan para cualquier candidato crearle juntos por el cambio Melconian hace un programa económico de una fundación financiada por bancos laboratorios etcétera yo no sé si eso es tan normal ¿no? no lo digo en serio como que aceptarlo así tan tácitamente como che bueno es como te lo pongo de otro modo como si así como yo no quiero y que nadie se enoje o que se enojen pero termino y después me fajan así como yo no quiero que los sindicatos docentes definan la política educativa tampoco quiero que las empresas definan la política económica acordate del gabinete de Macri donde vos tenías al ministro de transporte pero ahí estaba atendido por sus dueños claro sí sí ahora ya no me parece habrá que ver igual porque dijeron che no no vamos a poner nosotros la pera bueno está bien melconian pero financiado por los bancos y los laboratorios la fundación mediterránea que es él es el jefe y eral que es el digamos el think tank de la fundación mediterránea vos lo que decís esto no es tan normal que viene a ser el vínculo directo con el poder económico concentrado y el que tome las decisiones económicas pero con el macrimo siempre fue totalmente explícito que esté blanqueado que con el macrimo lo que pasó es que vinieron ex empresarios CEO o accionistas al sector público cada uno vinculado su cartera estaba o sea cada ministro había sido en el sector privado algo relacionado con su cartera y si nos va a poner Aranguren de secretario de deporte también pone ministro de energía se lo lleva lógico sí claro pero era el CEO Yel al mismo tiempo es el gran conflicto de intereses bueno o al menos habría que haberlo visto no eso se dijo muchísimo pero también eso son si vos no haces negocios para tu empresa si vos no haces negocios para tu empresa yo no estoy tan seguro que eso sea impugnable como tampoco a mí me parecería impugnable que el secretario general de un gremio sea ministro de trabajo a menos que haga política sectorial está bien a menos que haga política sectorial después los negocios por ejemplo en algunos sí en el caso Aranguren ponele yo fui a ver me acuerdo porque tuve una pelea grande con alguien no importa sobre este tema yo fui a ver esto era en el tercer año los balances de Yel sí internacional y Yel Argentina y no había una ganancia extraordinaria diferente a la que habían tenido las otras compañías incluida YPF claro seguramente había cosas que a mí se me escaparon que porque hubo muchísimas denuncias contra Aranguren por conflicto de intereses por parte del equipo energético de Cristina digamos en ese momento pero a lo que voy es por ejemplo vamos a ver un caso un caso yo creo que fue que se extendió correctamente y que era algo que funcionaba y que sigue funcionando pero y esto lo digo planteando que no me parece algo impugnable pero si hubiera sido al revés se le hubieran impugnado al macrismo se le extiende por decreto la concesión a Corporación América de los aeropuertos ¿no? ¿quién lo hace? ¿quién firma eso? ¿por qué su tarea? ¿no? porque haya hecho nada irregular la secretaria legal y técnica que era la abogada de la Corporación América hasta entrar al Estado ¿qué tendría que haber hecho? ¿se tendría que haber corrido? ¿tendría que haber delegado la firma? si si esta administración hubiese sido la administración de Macri hubieran dicho hay un conflicto de intereses y yo creo que estaba bien asignada la extensión la extensión del contrato a Corporación América pero lo que voy es lo que me parece más novedoso hoy es que directamente hay una fundación financiada por bancos y laboratorios que abiertamente porque tampoco hay nada oculto es algo que se se conversa a la luz del día diseño plan económico financia a un centro de estudios que es el centro de estudios históricos de la fundación para el diseño de un plan económico para un candidato vos ahí me dirás es prejuicio porque no viste el plan económico bueno la verdad es que cuando eso ocurrió en la Argentina no salió bien entonces dejame que que tenga la guardia alta cuando eso que en concreto cuando el sector privado tomó al sector público para la gestión ya sea por incapacidad sector privado me refiero si si a los los nombres digamos los posta a posta ya sea por incapacidad o por deseos de hacer negocios la verdad que no funcionó que me podría decir perfectamente el dueño de un laboratorio si está sentado ahí adelante dice bueno que es el discurso que hoy impacta muy rápido bueno con la dirigencia política tampoco estamos tan bien que ese es el discurso que le pega que pega más o con quienes creemos en la política como herramienta de transformación nos daña pega en el eje de flotación porque ahí tenés que empezar a defender la política no a defender la política y a decir bueno ojo que destruir es más fácil que construir eso pasa desde una casa pero ya arranca viste arrancate perdiendo 4 a 0 entonces es un escenario donde incluso esas cosas se normalizan y donde como lo veía el otro día por ejemplo en algo que había una crítica del equipo económico de de Juntos por el Cambio no recuerdo por qué política puntual al masismo que había sido en espejo de lo que había hecho Juntos por el Cambio o que Juntos por el Cambio te reconoce empleado que haría lo mismo hoy si che cuando cuando volvés a marcar la canchita donde jugás a la pelota cuando la línea de cal empieza a estar clara otra vez que yo puedo decir puedo acumular políticamente con algo pero no toda política pública es un elemento potencial de acumulación electoral o de acumulación política porque hay un momento en el que algunos van a tener que reconocer que el salario en dólares está bajo y otros van a tener que reconocer que alguna política de corte más ortodoxa es necesaria para decirlo rápido si vos todo el tiempo utilizás eso que que impugnas en el otro si a tu favor a tu favor o viceversa siempre no hay salida no hay salida no hay salida entonces siempre terminás este neutralizando lo bueno del otro pero desde donde pasa eso para para mí esta es mi verdad relativa pasó desde que fundamentalmente desde el gobierno de macri donde la variable de perder determinaba que vos seas un muerto civil que vayas preso que 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 estés demonizado como un elemento a exterminar y no de debate público entonces yo hoy si entiendo que para mucha gente esta elección sea una cuestión literalmente donde se juega viste la libertad ambulatoria donde se juega su vida civil etcétera etcétera yo lo que creo es que eso hay que cortarlo de raíz y como la única manera de saberlo la única manera de saberlo es dejando que ocurra es decir si llega a ganar junto por el cambio porque la verdad es que después del gobierno de macri si algo puede decir o si sobre algo no puede patalear juntos por el cambio es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner hayan hecho lo mismo con la política judicial que hizo juntos por el cambio en el gobierno entonces la pregunta es si bien un gobierno de juntos por el cambio replica la idea o replica la práctica de meter a todos los dirigentes opositores presos exacto o no porque si llega a replicar eso que yo es un escenario que no veo no por la dirigencia política sino por los jueces si llega a replicar eso lo que tenés que esperar en un próximo mandato del peronismo es que ya nadie se quiere dedicar a la política de parte del peronismo o que el que se quiera dedicar a la política venga tipo noche y niebla al documental de Alan Reignes y tire y sea un kamikaze se dedique más como kamikaze que con una firma y firmar un documento para mandar a hacer un gasoducto puede ser más peligroso que tirar una granada bueno y el punto que donde yo creo digamos que se va a a resolver eso es que si no lo incorpora rápidamente la dirigencia lo va a hacer la sociedad por las malas digamos porque vos en ese empate catastrófico pero en esa parálisis que vos le podés generar a tu rival mientras tanto hay 44 millones de personas adentro que empiezan a deteriorar su paciencia se empieza a acabar la paciencia y ahí es donde nosotros recién decíamos yo te decía voy y vengo con la idea de que Argentina eso no es dócil bueno ¿cuál es el umbral de dolor? mi sensación es que Argentina llegó los argentinos y las argentinas llegaron a un límite de umbral de dolor que vos no le podés proponer más dolor pero bueno si llega a ganar Bullrich que es lo que está proponiendo después veremos si lo hace pero es lo que está proponiendo ahí veremos cuál es el verdadero umbral de dolor de la sociedad argentina aplausos aplausos muy bien perfecto final Iván te vemos el martes que viene ya con resultados opuestos que nervios ¿no? nos vemos el martes que viene adiós